Con más noticias, oiga, el señor compañerito, que no le gusta quedarse callado, al compañerito díganle lo que sea, pero menos díganle no digas nada, uy, ahí se pone, es como que está el compañerito, oiga, ¿sabe qué? Cállese, ¿cómo dice compañerito? Haga silencio hermano, ¿cómo dice compañerito? Díganle todo, menos que se calle, Rafael Correa, que no se queda callado para nada, le dice al hijo de Carlos Vera que para tonto no se estudia, dice el señor, a propósito de estas muletillas que siguen efectuándose y siguen echándole la culpa. A esto se suma la problemática que existe en los trabajadores de diario del comercio y que no faltaron algunos iluminados diciendo que esto era culpa de Rafael Correa, impresionante, siete años Rafael Correa sin el poder, hoy se revienta el tema del no pago a los trabajadores de diario del comercio y resulta que después de siete años Correa sigue siendo el culpable de todo en este país. Esto nace a raíz de un tuit, ¿no? Que ya lo vamos a poner acá mis queridos amigos para que usted lo pueda evidenciar, para que lo pueda sapiar de mejor manera. Camilo Alemán ya es fan destacado. Han pasado cinco años del correísmo, pero la muletilla no se quita a algunos. La realidad es que el comercio y antes el hoy mueren porque ya su visión impresa no se vende. Hay un cambio en los patrones, creo, ¿no?, de usuario y un cambio tecnológico y un cambio del mercado. Lo dice Juan Pablo Jaramillo que yo lo he entrevistado algunas veces. Ya voy a comentar de esto. El hijo de Carlos Vera le dice, siempre vas a sufrir hinchazón cuando se recuerden los crímenes y abusos de los delincuentes que adulas y para los que trabajas. El presente es producto de las decisiones pasadas. Pasaron una década repitiendo prohibido olvidar y ahora demandan amnesia. A ver, voy a ser muy claro, lo he dicho con anterioridad y creo que lo voy a sostener muy, muy claro. El señor Rafael Correa no es culpable del mal manejo económico que haya realizado el diario El Comercio. Que se hayan cogido el dinero y no le hayan pagado a sus trabajadores. Eso no es culpa de Correa. Que el diario hoy haya también perdido su capacidad de acción, eso no es problema de Correa. Eso es problema de que no se supieron adaptar, eso es problema de que no supieron visionar, eso es problema de que no pensaron o pensaron que el tema impreso va a quedarse para toda la vida. El paradigma de la comunicación ha cambiado. Eso es verdad, lo decía Juan Pablo Aramillo. Hoy la gente en su manera de consumir información lo ha cambiado todo. Nosotros somos uno de los ejemplos porque hay muchos medios digitales. Yo no voy a entrar en calificar bueno o malo porque creo que no estoy capacitado y sería un hipócrita si me pongo a decir ese sí, ese no, ese vale, ese no vale. La audiencia determina eso. La gente determina qué vale y qué no vale. Saludos Camilo Alemán. Más de Los Ángeles. Concreten ya un programa con Alondra. Sería genial, María de Los Ángeles. Bueno, Alondra me dijo qué podríamos hacer. Yo le dije que sí. Yo les dije a ustedes, pero hay que hacer una especie, no sé, de debate y que la gente colabore en vivo y en directo y luego Alondra tenga una remuneración. Iván Méndez cuando viene, cantamos, la gente paga su canción, él se va con una parte de las ganancias. Eso hace que todo siga fluyendo. Bueno, pero parte de la conversación es eso, ¿no? No se actualizaron, no se actualizaron y aquí hay un asunto que hay que decirlo con mucha claridad. Lamentablemente el odio sigue cegando y yo creo que parte de ahí el tema, ¿no? Simplemente opiniones a partir de que me cae mal este señor. A mí me cae mal Correa y punto. Y por eso voy a decir que todo es culpa de él. Para satisfacer a un sector, a un grupo, nada más. No. El fracaso no es responsabilidad ni culpabilidad de nadie más que de uno mismo. Cuando no se da cuenta que las cosas cambian, cuando no se dan cuenta que los paradigmas son distintos, que antes, acá en mi ciudad, antes la gente esperaba cada sábado un periódico para enterarse de lo ocurrido. Ahora, cada ciudad, por más pequeña que sea, tiene su página en Facebook, su canal de YouTube. Cada ciudad tiene su Milagro Comunica, Dauliet informa, El Oro TV, ¿verdad? Y lo que ocurre de su comunidad, usted lo conoce en ese momento, en ese rato. Es culpa, los dueños del periódico van a demandar, ¿a quién van a demandar? ¿Al internet? ¿Van a demandar al mundo? ¿O tienen que actualizarse y ver cómo ganan en este, en esta competencia que es el internet? Entonces, no. Aquí lo que tiene que pasar es que el gobierno debe actuar para que los dineros sean pagados a los trabajadores. Y acá, pues, lamentablemente, yo creo que nunca va a pasar ni se va a intentar cambiar el criterio. El señor Vera Jr. tiene su criterio, él, para él, todo lo que haga el correísmo está malo. Es un efecto igual porque cada cosa que hace él para el lado del correísmo también es malo. Entonces, es un asunto de no terminar. Pero creo que más allá de estos shows o de estos spots que no tienen profundidad, el tema es que hay un medio que no paga a sus trabajadores. Que hay una institución que se está burlando de sus trabajadores. Y que eso no tiene nada que ver con este señor. No tiene nada que ver. Hoy, y lo repetía en la tarde y se lo digo hoy, ahora. Y de pronto el señor Vera Jr. sabe. Hoy muchos medios digitales con lazo se están haciendo la plata. Están haciéndose la plata. En cinco años dilapidan ese dinero, no invierten, viene otro gobierno, no. Pasan cosas, quiebran y está gobernando el progresismo. ¿Qué es culpa del progresismo? ¿O es culpa de que en su momento, cuando tuvieron la oportunidad de hacerse la plata, no reinvirtieron y se la comieron? Perdónenme. Perdónenme, pero las cosas hay que decirlas como son. Obviamente el señor Rafael Correa no puede quedarse callado y le dijo en Twitter, Copa de Reto, para tonto, no se estudia. Ay, este señor Correa. Después, ¿por qué se pueden estar peleando? Mis queridos piñonicillos, por ahora.